Sucede todos los días, migas que llegan al piso, el perro deja suciedad, las piedras sanitarias de los gatos están por todas partes y antes de darse cuenta, todo termina en el suelo. Usted podría usar una aspiradora, o puede usar pala y escoba, hasta puede usar uno de esos aparatos. O puede usar la barredora más versátil, penetrante y potente que el mundo haya visto, el nuevo Swivel Sweeper G2. Se vendieron más de 10 millones de unidades de Swivel Sweeper Original y ahora el mejor se hizo perfecto y se llama Sweeper Sweeper G2. Está aquí ahora y está mejor que nunca. El nuevo G2 está diseñado y pensado para limpiar más y viene con 5 novedades geniales. El G2 ahora presenta el nuevo codillo Cuida Espaldas que le permite limpiar bajo los muebles sin tener que agacharse. El G2 le da un significado nuevo a la limpieza. Con su cabezal giratorio de 360 grados limpia la suciedad en las áreas difíciles de acceder. ¡Pero eso no es todo! El G2 presenta la punta de goma antideslizante. Otros mangos caen al suelo cuando los apoya contra la pared, pero con el nuevo G2 puede apoyarlo y dejarlo y no se correrá ni marcará nada. Con la nueva bandeja autovaciable nunca más tendrá riesgo de ensuciarse y el pestillo de guardado magnético del G2 se pliega para que ocupe menos espacio que una escoba. Simplemente cuélguelo fuera del camino, guárdelo en un armario o en cualquier lugar pequeño. Cinco motivos por el cual el mejor se hizo perfecto. Es fácil de usar y hasta limpia las uniones de las baldosas. Y con un kilo de peso es la barredora inalámbrica más liviana y fácil de usar. Limpia hacia adelante, hacia atrás o de ambos costados. Y gira y pivotea limpiando todo por donde va con su tecnología Quad Brush patentada. El G2 incluye super deslizadores de avanzada más grandes y más resistentes que nunca. Se deslizan y planean sin problemas de alfombrados a madera o de alfombra a linoleo sin ningún esfuerzo y sin cambiar ningún ajuste. A diferencia de las aspiradoras y otras barredoras que solo van hacia atrás y hacia adelante, los super deslizadores le permiten deslizarse sin esfuerzo en cualquier dirección y limpiar donde las demás barredoras no llegan. Los cepillos de Swivel Sweeper giran a 4000 revoluciones por minuto, creando una potente acción aspiradora. Así que levanta la suciedad más grande y hasta el pulpo y las partículas más pequeños. Recuerde, solo pesa un kilo y es tan fácil de usar. Los cepillos rinconeros limpian la suciedad sorteando zócalos y esquinas. Nada limpia mejor que el nuevo G2. La batería recargable de fácil colocación de Swivel Sweeper le brinda 45 minutos de potencia limpiadora continua. Y no tendrá que preocuparse por cables nunca más. Así que haga del Swivel Sweeper G2 su barredora de cabecera con sus 5 excepcionales novedades. Los super deslizadores, la bandeja de polvo autovaciable, el codillo cuida espalda, la punta de goma antideslizante y el pestillo magnético de guardado. 5 motivos por los cuales el mejor se hizo perfecto.